Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Empezamos en el zoológico de Moscú, donde un par de pandas son los nuevos inquilinos. Esto no había sucedido en años, pero ahora tuvieron como anfitriones para darles la bienvenida a los presidentes de China y de Rusia. En su visita a Rusia, el presidente chino regaló esos dos osos panda a su par Vladimir Putin. Los animales vivirán en el zoológico de la capital rusa, pero dentro de 15 años deberán volver a China. Con este regalo, ambos mandatarios reeditaron la conocida diplomacia de los pandas. Estos hermosos ejemplares estarán ahí con fines científicos y recreativos. Putin, un gran amante de los animales, que se ha dejado ver con tigres siberianos o leopardo de las nieves, destacó que la práctica de entregar osos panda a otros países prácticamente no existe, por lo que valora altamente el gesto de amistad. Y en su nuevo hogar, el macho Ruyi, nacido en el 2016, y la hembra Ding Ding, nacida en el 2017, se comportaron ante los dos jefes de Estado con toda la naturalidad del mundo. Y en otros temas, en Nueva York, en medio del Bronx, inauguraron la exposición monumental en el Jardín Botánico, dedicada al paisajista Brown Marx, ícono del modernismo, artista, explorador, científico y pionero de la ecología. En esta exposición, los visitantes podrán deleitarse con la belleza de una serie de jardines con senderos ondulados, con grandes manifestaciones del color, textura y movimiento, así como esculturas, estanques, una pared viva, un jardín dentro del conservatorio y otro acuático. Además, en el Jardín Botánico podrán verse varias de las pinturas, dibujos y textiles de sus últimas tres décadas de vida de este paisajista, cuando construyó el Museo del Sitio en Brasil, que contiene más de 3.500 especies de plantas y árboles, y que posee una de las mayores colecciones tropicales del mundo. Cuando pensamos en el paisajismo, incluso en un lugar como Río, fue Burle Marx quien realmente lo hizo. Dedicó su vida a asegurarse que las plantas nativas de Brasil se usaran incluso en los mejores paisajes de Río, Sao Paulo y otros lugares. Tratamos de usar algunas de las palmeras favoritas de Roberto, como la copernicia bailellana de Cuba y por supuesto la palmera reina, que es nativa de Brasil, y la palma de los Everglades, que es de Florida. Ahora vámonos hasta Francia, porque en París las autoridades anunciaron nuevas reglas para las patinetas eléctricas, las cuales ya no podrán ser estacionadas en las aceras, así como los operadores, deberán limitar la velocidad de estos aparatos. Los patines solo podrán estacionarse en las plazas de aparcamiento situadas en la calzada, previstas para los coches y las motos. Con esta medida también quieren limitar su velocidad a 20 kilómetros por hora en la calzada, 5 menos que en la actualidad, y tendrán prohibida la circulación en parques y en jardines. Este dictamen entrará en vigor a principios de julio, pues cada vez son más los patines de este tipo. En París hay actualmente 12 operadores y cerca de 20 mil patines eléctricos en circulación. Así que no cabe duda que este asunto se ha convertido en una problemática de escala mundial. El presidente de México dijo mantener su optimismo de que se alcance un acuerdo con autoridades de Estados Unidos en el tema de aranceles, pero lamentó que se mezcle lo migratorio con lo comercial, pues insistió en que el fenómeno de la migración se debe tomar en cuenta la profunda crisis económica que viven países sudamericanos. En el caso migratorio, ni siquiera se analizan las causas, sólo se ven los efectos, no se tome en cuenta lo que está pasando en Centroamérica, la crisis profunda en Centroamérica de nuestros hermanos centroamericanos que no tienen opciones, que no tienen alternativas, en particular la crisis en Honduras y sólo ven el crecimiento del flujo migratorio y su paso por México. Bueno, en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado a la población a unirse en Tijuana para defender la dignidad de México y para mantener la amistad con Estados Unidos y rechazó que el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur sea parte de los acuerdos con Estados Unidos. Sostuvo que ello forma parte del programa de seguridad en el país. Queremos mantener el diálogo, buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos y mucho menos, mucho menos con el pueblo de Estados Unidos. Y esta es una muy buena noticia para nuestro país, pues significa un paso adelante en la paridad de género en las Fuerzas Armadas Mexicanas, ya que la Secretaría de Marina presentó por primera vez la tripulación aérea integrada por cuatro mujeres, piloto, copiloto, enfermera de vuelo y mecánico, en un avión King Air 350 que lleva a cabo operaciones de ambulancia aérea. La tripulación que está haciendo historia está integrada por la teniente de corbeta, Sofía Teresa Flores Vázquez, la teniente de corbeta, Susana Vázquez García, la enfermera de vuelo teniente de corbeta, Zing Ortega, y la cabo Leslie Pineda Ortiz, mecánica de aviación. La tripulación se encargará de llevar a cabo tareas de servicio a la población civil en caso de desastres o emergencias médicas. ¡Felicidades a estas cuatro mujeres! Y cambiando de tema, la Universidad Nacional Autónoma de México subió nuevamente posiciones en el ranking mundial de universidades, que se da año con año por la empresa QS. Esta vez escaló 15 lugares en comparación con el año 2014, donde se encontraba en el lugar 175, ahora se encuentra en el 160. La UNAM es la mejor universidad de México y la tercera mejor posicionada de América Latina, solo por detrás de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Sao Paulo. Ahora los teléfonos inteligentes, además de apoyarnos en la vida diaria, también nos van a ayudar a relajarnos. Así como lo escuchas, las aplicaciones de meditación y relajación en línea se multiplican. Petit Bamboo, el líder de habla francesa, ahora tiene 3 millones de usuarios. Y Headspace, el líder en el mundo anglosajón, que fue cofundado por un antiguo monje budista, quien llegó a Francia a crear una aplicación con mayores herramientas que ayuden a las personas a relajarse en cualquier momento del día y en cualquier lugar. De una manera práctica y accesible, la aplicación te lleva de la mano para realizar una breve meditación y disminuir la irritabilidad, la ansiedad y el estrés. Una maravilla, pero la mala noticia es que todavía no llega a México. Y cambiemos de tema, porque el gobierno de Perú exigirá pasaporte y visado para los ciudadanos venezolanos a partir del 15 de junio. Esto lo anunció el presidente Martín Vizcarra, cuyo país ha recibido en los últimos tres años alrededor de 800 mil inmigrantes procedentes de Venezuela. Durante la deportación de un grupo de 50 venezolanos, Vizcarra informó que a partir de esa fecha será un requisito para los migrantes de Venezuela contar con la visa humanitaria correspondiente que será expedida por los consulados de Perú en ese país y se les brindará todas las facilidades. Sí, abrimos los brazos, como siempre lo ha hecho el Perú, pero ahora tenemos que ser y vamos a ser rigurosos en el control de la gente que ingrese. En Corea del Sur, el presidente Moon Jae-in conmemoró el aniversario número 64 del Día de los Caídos en el Cementerio Nacional de Seúl. En el evento al que asistieron más de 10 mil personas, incluidos los embajadores extranjeros, las familias de los caídos y otros ciudadanos surcoreanos, Moon mencionó que ninguna muerte es en vano cuando es para la patria y agregó este año es el centenario del movimiento de independencia del 1 de marzo y el establecimiento del gobierno provisional de la República de Corea durante estos últimos 100 años. Numerosos ancestros patrióticos han sido los soportes de nuestra vida. Durante 17 días, todos los mexicanos vamos a poder disfrutar de la cultura y la gastronomía de otros países en la Feria de las Culturas Amigas, pero ¿qué les parece si vamos a ver los detalles? De paseo de la Reforma al Centro Histórico y del Centro Histórico al Bosque de Chapultepec, así, ha transitado por 11 años la Feria Internacional de las Culturas Amigas. Del 31 de mayo al 16 de junio, más de 90 países se exponen sus costumbres, tradiciones y gastronomía. Siempre me ha parecido muy interesante, sobre todo que no tenemos posibilidades de ir a muchos países, entonces siempre es cultura lo que nos hace falta a todos. La gente lo ha gustado porque ya no tiene que hacer viaje costoso a Nigeria para conocer las artesanías de Nigeria. Aquí en el bosque de Chapultepec puedes ver la variedad que tenemos. Este encuentro promueve valores, tradiciones, creencias y lazos culturales entre las naciones en cuatro espacios, el pabellón de la diversidad, el de la Ciudad de México, de la gastronomía y el artístico-cultural. Pero uno de los más visitados es sin duda el de la variedad culinaria para todos los paladares. No, al contrario, Marruecos ya conoce mucha gente, ya sabes Marruecos llegando al tercer lugar en el mundo de la comida marroquí. La verdad, muchas gentes vienen acá a conocer, pero le encantaría mucho la comida marroquí. He probado de todo. Ahorita solamente he visto África, Asia. Sabores muy diversos, con muchas especies, muy ricos. Es una buena experiencia. Fue muy interesante. Conocimos nuevos sabores, nuevos sabores. Y pues nos parece muy cultural, por así decirlo, porque es de las culturas, que traigan hasta México a conocer nuevas cosas. Brasil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gusta mucho, como que se me hace un país con mucha cultura y con como que muchas similitudes con México, por los carnavales, cosas así, y pues me interesaría saber su comida, sus tradiciones. El evento tiene lugar en el Bosque de Chapultepec, la Casa de la Cultura Quinta Colorada y el Complejo Cultural de los Pinos, entre las 11 y 20 horas de lunes a domingo. ¿Por qué los mexicanos podemos dar la vuelta al mundo en cuestión de horas? Bajo la producción de Jorge del Valle para WIPI TV, Jacqueline López. Y cambiando de tema, hay celebraciones increíbles en el mundo. Y prueba de ello, es un tradicional evento que se lleva a cabo en medio de una carrera de botes dragón en Hong Kong. Se trata de una tradición bastante arraigada en China y tiene un toque sorprendente. El evento de un día cuenta con bailes de león tradicionales, actuaciones de kung fu y otras atracciones culturales. El Dragon Boat Festival llega cada año en el quinto mes del calendario lunar para recordar a un antiguo poeta que se ahogó en un río desafiando el poder despótico del emperador. Las carreras de botes dragón se llevan a cabo cada año en las provincias del sur de China y las del norte, cerca de ríos y lagos. En el festival de más de 2.000 años de antigüedad participan 36 equipos que compitieron en carreras de 100, 200 y 500 metros. No dejes de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.